Hola gente de YouTube Hoy les voy a enseñar como eliminar definitivamente la cuenta Google En nuestro celular marca ZT Modelo Vlade L7 Para esto nos vamos a conectar a una red de Wi-Fi Yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Enseguida nos vamos a desplazar hacia abajo Y nos vamos a buscar la opción llamada agregar otra red Y aquí vamos a escribir cualquier palabra Y vamos a seleccionar el texto Escrito Nos van a aparecer estos tres puntitos Y le ponemos en compartir Vamos a mantener oprimida la aplicación Gmail Y aquí nos vamos a uso de datos Configuración de la aplicación Nos vamos a los tres puntitos Y nos vamos a Ayud y comentarios Aquí en la lupita Oprimimos Vamos a escribir voice Y vamos a entrar a la primera opción Get started with voices axis Se nos va a abrir este video Aquí vamos a girar el teléfono de forma horizontal Y vamos a tocar el icono de YouTube Se nos va a aparecer una flechita y un relojito Vamos a oprimir en el relojito Volvemos a girar el teléfono en su posición original Y vamos a seleccionar Chrome Y le ponemos solo una vez Aquí nos vamos a aceptar No gracias Y aquí vamos a escribir www.goble.com.mx Aquí vamos a escribir La palabra Maps Vamos a entrar Google Maps Aceptar y continuar Nos vamos aquí a las tres rayitas Y le ponemos Comenzar a conducir Aceptar Aquí le ponemos que sí Y vamos a oprimir Aquí el micrófono Open Google En el momento de que Damos un clic en el micrófono Vamos a decir Con nuestra voz Open Google Es decir Para que abra El Google Y nos va a aparecer esto Le ponemos que no Y aquí vamos a escribirle archivos Y como ven aquí Marca archivos Le ponemos permitir Nos vamos a vista rápida Y nos vamos a la tarjeta SD Y aquí En la memoria micro SD Yo tengo dos aplicaciones Las cuales se las voy a dejar En la descripción del video Para que ustedes se las descarguen Y las instalen Y las almacenan A una memoria micro SD Como yo las tengo Vamos a ocupar El administrador de cuentas Versión para 6 Nos vamos a configuración Y vamos a permitir Las fuentes desconocidas Nos regresamos Vamos a instalar El administrador de cuentas Para la versión 6 Y le ponemos Instalar Aceptar Y finalizar Una vez terminada Vamos a instalar La otra aplicación Easy FRP Vipass Y la vamos a abrir Y aquí nos va a aparecer Este menú Vamos a oprimir Google Account Login La primera opción Ahora bien Nos vamos a ir a los tres puntitos Y le ponemos Acceso Al navegador Aceptar Y aquí vamos a colocar Un correo electrónico Provisional En uso Pero debe ser Gmail Y aparte Como requisito Que se sepan Que se sepan Su contraseña Yo pondré La mía Para usar el video Una vez agregada La cuenta Y su contraseña La pone a aceptar Y no va a aparecer Nuevamente Esta interfax Y aquí solamente Vamos a reiniciar Nuestro teléfono Este teléfono Trae actualización O el nivel de parche Es el primero El día 5 Del primero Del 2018 La cual es una Protección algo fuerte He batallado De cierta forma Con él No logré encontrarlo Con otros Por ahí Con otros Con otros apoyos Entonces yo Encontré esta Solución Y este fue el que Me permitió Pues quitar Esta cuenta Posición Le damos Siguiente Omitir Nos va a decir Cuenta agregada Siguiente Aquí es cuestión De esperar Nos desplazamos Para abajo Le ponemos Siguiente Otro momento No proteger El dispositivo Omitir Omitir De todas maneras Saltar No vuelven a mostrar Saltar Permitir Permitir Saltar Desbloqueamos Permitir Iniciar Iniciar Vamos a buscar La aplicación Ajustes Hasta abajo Información Del teléfono Versión del software Vamos a oprimir Vamos a oprimir Varias veces Para activar El modo Programador Nos regresamos Opciones del programador Punteamos la casilla Desbloqueo OM Nos regresamos Respaldar Y restablecer Restablecer El teléfono Nos dice Que se va a eliminar Las cuentas Y aquí Le ponemos Borrar todo Y listo Compaños De esta forma Se le quita La cuenta De correo En nuestro celular Vlade L7 De marca ZT Bueno Esto sería todo Si les fue de utilidad Mi video Les invito A que se suscriban Al canal Tutos Gejo 2 Saludos A todos Y hasta la próxima